¿Qué es la Embajada de Taigurá? Y que le enviamos un saludo muy afectuoso al embajador, al doctor Armando, escuchó nuestra voz, escuchó nuestras gestiones y nos apoyaron con 18 mil dólares que se vio reflejado en 107 tabletas electrónicas destinadas en beneficiar a niños, a niñas, a jóvenes que están estudiando actualmente. En este enfoque de la reconstrucción del tejido social encaminado a la prevención del delito, es que le estamos apostando a este tipo de beneficios, este tipo de apoyos, para que desde el origen que es la familia logremos incentivar a nuestros estudiantes a través de este tipo de beneficios que es una herramienta educativa y seguramente nos va a ayudar a nuestros estudiantes a que continúen estudiando, a que le echen muchas ganas a la escuela. A ver, las niñas y los niños, ahora que les demos su tablet, ¿van a sacar puros 10 en la escuela? Sí. A ver, levanta la mano, ¿quién sí? Eso, muy bien, un aplauso para los estudiantes, que ya verán ustedes, se están comprometiendo a que le van a echar muchas, muchas ganas en la escuela y que le van a hacer también mucho caso a sus papás, a sus maestros. Lo que queremos con este tipo de acciones es hacer comunidad, es hacer que estos beneficios lleguen de manera directa a las familias. Y por eso yo me empeñé en invitar a nuestro amigo, el maestro José Yang, que además él es el responsable de los asuntos políticos en México a nivel nacional. Yo me empeñé en que viniera de manera personal y que se diera cuenta hacia dónde están dirigidos los apoyos que muy amablemente nos facilitaron y que ellos se den cuenta.